Mastercard, Héctor y yo vamos a sustituir a dos dueños de un negocio que llevan años trabajando duro. Vamos a darles una sorpresa a Priceless. ¡Hey, my God! Están en mi restaurante. ¿Les gustaría ir a la Copa América? ¡Sí! Ustedes se dan al partido y nosotros nos encargamos del negocio. Esto es lo que tienen que hacer cuando nos vayamos. ¡Suerte con las cebollas! ¡Muy así! ¡Uh! ¡Qué golazo esta mercancía! Gracias, Héctor. ¿Y sabes qué? Mastercard nos ayuda a proteger a nuestro negocio online. ¡Ah, es bonito! Y mira, con la app de Payson enviamos lo que ganamos a mi abuela en México. ¡Qué bien! Por cierto, ¿dónde está Cristo? ¡Ya se van! ¡Eh! ¡Cantamos! Ojalá se divertan en el partido. Y ojalá no quememos la cocina, carnal. ¡Ojalá no quememos la cocina! ¡Sí!